Queridos Titos, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Nuevo video. Aquí andamos nuevamente y con un video sobre fútbol. Hoy va a ser un día sobre fútbol. Si no te acompáñenme en este video, no voy a andar solo. Acompaña un amigo que ustedes ya conocen aquí en el canal. El buen Tito, ¿cómo va la cosa? Eduardo Villalba. Y llegamos a Stryker, un bar y restaurante dedicado al deporte. Aficionados barcelonistas y madridistas se hacían presente a tempranas horas del día para disfrutar del partido y también de su desayuno. Tanta es la emoción que hasta las mascotas se trajeron. Tito, tu cabrera bajosito, Tito. Mire, me siento lo más cercano a la experiencia de estar en el cano. O sea, estoy en el área VIP del canal. No, hombre, Tito, y seis bajosito. No, hombre. Y de chubo, tú y de chubo. No, hombre. Uffa, mamá, uffa. Y el pan francés no deja que se vea mi rico desayuno. Uy, 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 uy. Qué chula. Hoy es que está madrugada para ver un clásico realmente bastante distinto. Estamos con un cafecito, un juguito. Son las ocho de la mañana. Gana, Tito, que así toca. Lo voy a interrumpir. Mójese. Tire la pichita, Tito. ¿Cuánto le pone usted? Seis a cero gana el Barça. No, hombre, Tite. Yo voy a decir un marcador clásico, Tito. Un doblete del señor Lewandowski. Y el Barça gana dos a uno. Jamás lo olvidamos. Ese número diez jamás se olvida. Pero no contábamos que a minutos de decir eso caía el primero el Real Madrid, el abuelito que celebraba en la cara del nieto. Luego caía el segundo también del Real Madrid. Y el abuelito aparecía de nuevo en acción celebrando en la cara del nieto. Momentos de tensión, momentos difíciles. Un clásico complicado para los barcelonistas. Lo conformamos con celebrar un gol. Así la cosa. Y para calmar los ánimos y para que los barcelonistas nos alegráramos un poco y los madridistas, si eran más alegres, hicieron alguna rifa, algunos sorteos de camisas, gorras, bolsones y también un concurso que me gustó mucho. ¿Quién gritaba el gol más largo? Tiene Galilio el compadrito. Por Dios, 33 segundos. Está bien. ¿Pero le vas al Barça o Madrid? Al Barça. Gracias, amigo. Y yo, 3, 2, 1. Ahora, último. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡41 segundos! ¡Ya ganador! ¡41 segundos! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Damele el premio por favor! Y debole el premio de vosotros también a los demás participantes. Debole el premio de vosotros también a los demás participantes. ¡Entregamele mochilas por favor! ¡Gracias a Huawei! ¡Damele por favor! ¡Damele aquí! ¡Narrador de goles también! Mi querido Titus no... Barcelona no ganó. Nos ganamos un 3 a 1. ¡Pero que si me gané el Chevy! Bueno ahí para la tristeza. Con ella voy a llorar. Bueno... Está ligado Titus para la casa. ¿Qué le puedo decir? Para bien comidos que es lo más importante. ¡Eso lo veo! Porque hoy no íbamos a desayunar porque no había. Pero mire... Sigue el fútbol. Ahorita vamos a descansar un rato. Porque a eso de las 3 de la tarde tengo que ir a ver... El derby capitalino. El derby del de verdad. Esto es mentira. Esto no hombre. No. Vamos a ver a los cabalones. Fútbol Nacional. Alianza versus Marte. Así que allá nos vemos en el estadio. Tito. Marte, Alianza. Marte, Alianza. Vamos del local. Eso sí que... Ojalá y ganemos porque mi corazón dos al tiro. ¡Uy! Alianza. Bueno, ahí les contamos qué tal. Nos vemos en el estadio. ¡Oh! Mis Titos. Segunda parte del blog deportivo. Sigue este blog, Titos. Hoy nos toca estar apoyando al equipo blanco. Al Albo. Nos toca contra Club Deportivo Marte. Y usted qué puede decir de eso, mi Tito. La verdad es que primero, después del blog me pongo la de lujo que la de mi carro. Después de las preguntas porque me va a ayudar el Tito a grabar preguntas a los aficionados. ¡Oh! La verdad es que... La verdad es que... Vamos a ganar. Tres puntos. Comenzamos mal aquí la segunda parte del blog, Tito. Ahí caballito agarra a los jugadores que están en el baquillo ahorita echándoselo a las cositas. Está grabándolo con todo. Miren qué belleza. ¡Uy! Ya está. A ver se ve Nelson. Hoy marca Nelson. Hoy marca Nelson. Ahí está un tremendo detalle, miren. De Atlético Marte, qué chulada la verdad. Donde felicita Alianza por su 64 aniversario. Qué lindo. Ese aplauso, ese aplauso. Sí, bravo. Qué lindo. Momento lindo. Miren. No la violencia. Todos estamos como viviendo aquí con el Tito. Marcador para este día. Hoy Chomingo. Tres a dos. Tres a dos. Tres a dos le pone. Tres a dos. ¿Quiénes meten gol? Camilo. Sí. Muy bien. Me llega. Comienzan los primeros 45 minutos. Contra y oscura porque. Escuché que no hay luz. Tito aquí quedó acorralado. Tito el buen Chomingo por allá. Mejor. Esa es uno malo gol. Ahhhhhhhhhhhhh. Ya saben ustedes. La dosis en el estadio. Una tostadita. Si no, es como que no ha venido. Aaaaaaaaaahhhhhhhhhh. Ya saben ustedes. ¡Gol! 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 ¿Qué más? El 11, el número 11 La cabrita Ponteo Muchachos Hueso el pato goleador que no le falla ¿Listo? Vamos, primero ya Este es el equipo que me da alegría Últimamente, el único equipo que me da alegría Últimamente Otro gol Otro gol Oh Logré ver quién hizo el gol, pero otro gol 2-0 ¿Descontó? 2-1 2-1 2-1 ¡Golazo, perro! Vamos, Capi ¡Wiiiui, hui! ¡Wiiiui, hui! ¡Wiii! ¡Dale Capi, dale! ¡Vamos, déjalo! Sigue, que sigue, que sigue, que sigue. ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Vamos, que vamos! ¡Tres, uno! Bueno, 3-1, primer tiempo en el derby capitalino. Así las cosas hasta este momento. Un partido de goles, aquí lo que queremos es que se divierta, la grada. Eso, la actitud. Todos los días en el Moni Show. Es la primera vez que se puede estar hablando aquí, tranquilo y grabando sin copyright, vean, porque no hay música en el estadio. Es cierto, eso conviene a los videos. Como esos que son humildes. Y que no pueden pagar una suscripción de una canción. Sí, no, pero bueno. Este, ¿cómo ha visto a su equipo en estos primeros 45 minutos? Mire, hemos ofrecido algunas incomodidades a la Alianza. Una de ellas encajó. Una de ellas encajó. Las demás, pues, no han proliferado como quisiéramos. Me gustó esa palabra, proliferado. Y Alianza, pues, que ha salido con el overall, vean. Claro. Que ha salido con el de abajo. Violento, violento. Y ha sido concreto. Un, dos, tres llegadas. Tres golpes. Toma, dos de Emerson, una de las cabritas. Los goleadores siempre presentan. No, hombre. Se dijeron, para el segundo tiempo que entra el Capi. Aquí ya, ya estuvo, Tito. Ahí está. Dijeron, metamos al Capi. Que se termine los segundos 45 minutos. Es 22. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué le pasó? Creo que el capi, quizás resistió algún golpe. Hay que hacerle el capi del 22. Bueno, y el número 9 también salió central. Piernas frescas señores. Huele a gol, huele a gol del 9, huele a gol. ¡Gol! ¡Bol! 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 Ese estuvo apretando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuál? ¿De los marcianos? golazo tipo no no golazo golazo no vea pero cinco goles en el partido está bien está bien y ahorita viene otro gol del equipo algo y todos tranquilos se ha puesto la cosa intensa ya al final una cosa de venir a ver esta martes trabajando para un medio otra cosa que lleva y siempre después de cada parte el partido tengo la oportunidad de bajar al campo ver a los protagonistas por ahí el marzo mauricio nelson bonilla también que han enrachado anda con esa racha goleadora y también para finalizar el color los vídeos de preguntas que hacemos en el estadio para alianza en las redes sociales de alianza fútbol club tito un día de fútbol clásico por la mañana hoy un derby capitalino yo me llevo el sin sabor de la derrota en las dos encuentros gracias a todos los que están tripeando el vídeo si usted llega hasta el final del vídeo que deje una de alianza y un marcianito ahí está que deje el marcianito la y nada mis titos recuerden darle me gusta comentar y compartir para seguir creciendo en esta hermosísima comunidad es completamente gratis no pasa nada y será hasta la próxima mi tito como 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 lo encuentran en todas sus redes como eduardo 414v ahí está ahí estamos ahora un vídeo de conviviendo con enemigos será hasta la próxima adiós